Estuvimos en Santander de Quilichao, Cauca, capacitando a productores y asistentes técnicos en el cultivo de la yuca. La jornada, adelantada por los centros de investigación Palmira y Natayma, se centró en dar a conocer el manejo del gusano cachón y la enfermedad cuero de sapo, que afectan los cultivos de yuca en todo el territorio nacional. Los asistentes conocieron cómo identificarlos, prevenirlos y atacarlos. Asimismo, se presentó el bioproducto desarrollado por Agrosavia, Eritec, que controla biológicamente al gusano cachón, una alternativa amigable con el medioambiente. Por otro lado, se presentaron las ventajas comparativas de la oferta tecnológica de las variedades de yuca para uso industrial, Corpoica Cumbre 3 y Corpoica La Francesa, que fueron liberadas por Agrosavia en el año 2016 y que cuentan con adaptación para el suroccidente de Colombia, con nicho específico en el departamento del Cauca. En el marco de la primera Asamblea Popular Campesina en el Putumayo, Agrosavia anunció que abrirá una nueva finca experimental en Villa Garzón. Hoy estamos concretando una alianza con un actor fundamental del territorio, con Gran Tierra Energy, y a través de esa alianza, Agrosavia va a ampliar su presencia en ese territorio, siguiendo las orientaciones, la voluntad del gobierno de tener investigación científica asociada a estos espacios, a ecosistemas sensibles. Será la primera vez que Agrosavia tenga presencia en este territorio y a través de nuestra instalación en esta granja experimental podremos hacer investigación y cerrar alianzas con los actores del territorio. A través de esta sede, Agrosavia prestará soporte a los procesos de investigación, desarrollo e innovación para la Amazonía en temas de reconversión productiva, conservación de la agrobiodiversidad, ganadería sostenible, seguridad alimentaria y sistemas agroforestales, entre otros temas. Además de la sede, Agrosavia anunció el lanzamiento de la nueva fase del Plan Nacional de Semillas 2024-2029. También habló acerca del proceso de rematriación con la comunidad Kamsaviyá del Valle de Sibundoy, que consiste en la recuperación y reintegro a la comunidad de 10 materiales de maíz presentes en el Banco de Germoplasma de la Nación. Agrosavia promueve estrategias a variabilidad climática en cacao y ganadería. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los asistentes técnicos y productores agropecuarios en el departamento de Santander, la corporación llevó a cabo dos talleres enfocados en socializar algunas estrategias de adaptación a los efectos de variabilidad climática en los sistemas productivos de ganadería y cacao. Durante ambas jornadas se dieron a conocer algunos conceptos y recomendaciones clave, desde la investigación, ciencia e innovación, que promueven la implementación de estrategias que afecten en menor medida aquellos cultivos afectados por eventos extremos relacionados con el cambio climático.